Queremos hacer una referencia final respecto de un amigo, entrañable amigo, que falleció recientemente. Un hombre vinculado también particularmente a la masonería, a la cual perteneció desde muy joven hasta los últimos días de su vida. Edgar Terramón Quilodran, falleció hace una semana y poco más en Venezuela. Fue su muerte sorpresiva porque no pensábamos, no sabíamos que estuviera delicado de salud. Sin embargo, así ocurrió y falleció en ese país que lo acogió durante muchos años. Y donde formó su familia, se casó y fue padre de una niña que a su vez le dio un nieto. Ese entrañable amigo es una figura también que se recuerda en la masonería, por eso estamos haciendo esta referencia a él. Un recuerdo de Edgar Terramón Quilodran. Que en paz descanse.